Música Y bueno a todos gente del style soy MisterGro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo video de Fall Guys Hoy gente os traigo otro record mundial esta vez en un mapa de los nuevos que se llama Fiebre Medieval creo Es el primer mapa que toca siempre que es una prueba del principio es un record mundial bastante tocho La verdad es que no es muy difícil de hacer ya que he hecho un montón de intentos iguales muy parecidos con muy pocas milésimas de separación Pero no he visto ningún video de nadie que haya superado este tiempo así que nada gente os dejo aquí este tiempecito Antes de empezar con el video gente quería deciros que abajo en primera línea de descripción tenéis el Discord de Heretics vale Donde ahora últimamente estamos haciendo muchos sorteos para que podáis hablar con cualquier miembro de Heretics Ya sabéis que yo pertenezco a Team Heretics y un montón de compañeros míos vale como son pues todos mis compañeros de Fortnite, de Valorant y un montón de gente Estamos haciendo un montón de sorteos de para charlar con nosotros, torneos, concursos y cosas así Así que os recomiendo que os paséis por abajo por el Discord de Heretics, os unáis y estéis pendiente de todo lo que se está viniendo por el equipo Y ahora sí que sí gente dejar un like que se agradece mucho, es un record mundial así que espero que lo compartáis muchísimo el video Si sois nuevo por el canal suscribiros que se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo video Chao, chao Te dicen Geroro, prepara clip que esto es world record Tocho Prepara clip Yo juego, yo juego Pero Vale Vale, puede ser el record Haz clip Vale, vale, sin parar, sin frenar, sin frenar, nada Vale Perfecto Vamos, literalmente igual Voy muy bien Ya no Yo también voy volando de hecho Yo también voy volando, pero voy por atrás para verlos un poco, ¿sabes? Vale Yo también Son buenísimos, pero yo me gusta ir detrás Es record esto, 100%, 100%, 100%, 100% Tío, ¿por qué me resbalo? En lo azul resbala, ¿verdad? Con los santos encima Eh, sí Vale, vale, es que no sé, digo, algo más Vale, me he hecho record, me he hecho record, me he hecho record un día Hacer clip, hacer clip Let's go, GG Pero 100% además, en plan, 100% Pero si ya te lo hiciste ayer, ¿no? Ya, por callé me lo hice y hoy lo he mejorado Pero bueno, pero, ¿qué dices? Me enfermo ya la primera Está muy enfermo Está muy enfermo este Pero voy a poner la música al juego de mientras Por cierto, me han dicho que ya han fijado un par de cosas, ¿eh? En News and Updates ha salido algo nuevo En el del Fall Guys, digo Pero, ¿de qué? ¿Nuevo de qué? En plan Del juego, del juego Ah, ¿qué han fijado cosas ya? ¿Cómo? ¿Pero ahora mismo? Sí, me lo ha dicho José, un mod mío Lo acabo de decir ahora ¿Qué han fijado? ¿Qué han fijado? Espero que sea Sí, supongo que sí Acabo de perder porque me han cogido en esa prueba No me lo creo Bro, me rayo Como lo hayan parcheado ahora mismo, me rayo ¿Cómo? El festival de salto Ah, que la acaban de... No lo sé, no lo sé No, no, no Que no la han parcheado aún Pero que la van a parchear No, no, pero no es el mensaje del otro día O sea, es otro mensaje nuevo Ya lo veréis Voy volando Me sé las puertas, tío Sí, es esta Este es Tampa Y esta... No, esta no Esta ¡Ostras, eh! Y esta es la de la derecha ¡Léctrico! ¡Volando! ¿Qué decías, Alberto? Nada, nada Es que hay un agujerito en las puertas Y a veces me rayo y pienso que... No sé, pero es psicológico todo, ¿sabes? Quiero calcular el tiempo con el cronómetro Porque el otro día Lo calcule con el cronómetro del móvil El tiempo y lo clavé O sea, literalmente Por una milésima ¡Qué suerte acabo de tener, chaval! ¿Ha pasado? Sí, me había quedado en una puerta He pillado el yitus Y he pasado al último ¡Hola! Venga, va, va ¿Por qué no me he podido agarrar? Claro que sí, es importante Buah, qué putada Podría estar fijao ya para el Rivals, tío Literalmente Eh Podría saltar de aquí ¿Sí? No Sí, sí, sí Buah, en el Rivals os podéis ayudar A que... ¡Ostras! Sí, claro A moveros ¿Sabes? Obvio Tienes que pensar en eso No, no me ha saltado, tío Vale No me salta a veces, tío Yo es que esto me rayo un montón, tío Vale, venga ¿Qué le pasa? Vamos a hacer el parkour aquí De la vida Esto por aquí Cuando hay mucha gente junta No te agarra Me lo acabas de hacer tú a mí, de hecho No, no llego ahí Sí, sí, sí Me acabo de dar cuenta, tío Por eso lo digo Mira No, no, sí, sí Pasa, pasa A mí me ha dado un bagazo Y me salías arriba En plan, como si hubiera subido ¿Sabes? Eso es lo normal, de hecho, ya Va, pues Mira Es una putada que pasa así, eh Pero... Vale Tomo uno en todo Ya está Yo voy de detrás Eh... Han vuelto a hacer Han vuelto a hacer Los colores de Hexagonia otra vez Pero no ponen si es a los anteriores A uno nuevo ¿Pero eso está puesto ya? ¿Eso? Eh... No Pero eso lo dijeron ya hace una semana En plan que lo iban a cambiar Sí, sí, pero Pero ya lo han Lo han dicho 100% Ah, mira, hay más cosas En el tiptoe también lo van a cambiar O sea, el de puntillas Eh... Van a mejorar los FPS en Hexagonia Sí, por favor Porque a mí me ha dado un agajo Eh... También van a fijar Eh... Ah, sí La desconexión cuando estás en la caída Cuando pone 55, 57 y todo eso O sea que no tiene que haber tantas ya Y... Algo más Perfecto Así que en la tienda No te van a salir tantos nombres Por ejemplo Hay más chances de que te salgan las rondas de medieval Eh... Gracias a buscó un call for prime Eso es todo el parche Eso es todo el parche que van a poner Me encanta Que salgan malas medievales Me gustan, tío Menos la de los huevos Todas me gustan lo que te encanta A mí los huevos no me gustan, tío A mí me gustan ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Esa frase me encanta, te lo juro Muy buena Es la mejor del mundo, tío ¿Qué pasa, Mateo? Vale, vale, vale Pasa, vale, vale ¿Este izquierdo? ¿Nada, tío? ¿Nada, recto? Hola, tío Espera, espera, esperámosle Esperamos, esperamos Sí, sí, sí No avances, no avances Vale, pero si es que se está empujando Es que se está empujando entre todos, tío Puede ser todo el momento ya, eh Es la tres o la cuatro, eh Estoy aquí Creo que es la cuatro, de hecho Estoy con vosotros ¿La cuatro? No La tres tampoco Para la derecha, para la derecha 5 5 que no era tampoco No Vale, es esta Bien, ¿sabéis? ¡Hemos pasado 11! ¿Has pasado también, no? ¿Estamos todos? Sí, sí, sí Tú piensa que el oro y yo tenemos el mismo pin porque vivimos al lado, ¿sabes? Sí, hemos pasado a la vez O sea, montaña, a ver quién sale en primera fila A ver quién gana Si gano esta partida soy campeón de Europa ¡Sago delante! ¡Bien! ¡No me jodas, hombre! ¿Eso es trampa? Nah, tío Ayer salí yo en primera fila Has pagado para que te bajen los niveles Salir en primera fila es la clave, tío ¿La clave de qué? De que voy a conseguir las coronas antes por el pase que por ganar Por la bola de la izquierda cae bien, ¿eh? Sí, 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 me estoy fijando, de hecho ¿Y la puerta me la ha comido o lo grande? La puerta la han frenado Pero podéis abrir la puerta Se ha colado una cabeza debajo de la puerta Vale, parece que vosotros habéis comido unas cuantas también Sí, sí, sí No, yo me he comido la puerta y se ha pillado con la cabeza de uno ¿Te cae otra bola? Sí, sí, sí Tiene que ganar él La tengo yo, creo Sí, sí, sí Joder, qué mala suerte La puerta a la izquierda me ha pegado dos veces tal cual En la cara A ver, yo puedo ir volando en este juego Pero si estoy jugando con estos dos chavales ¡Chau! 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 ¡Chau!